Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo que, bueno, he publicado muchas veces en el canal pero como me lo habéis pedido que haga un nuevo vídeo con esta versión, el Pinnacle 23 de cómo crear un DVD El funcionamiento es el mismo No cambia, no tiene variaciones simplemente pues que han puesto alguna cosa extra para poner en nuestras ventanas pero todo es igual Entonces yo ahora os enseñaré lo básico para crear un DVD y si veo que este vídeo pues tiene muchas visitas pues ya haré un segundo vídeo explicando un poquito más las cositas nuevas que no tienen gran importancia pero bueno, ya iré explicándolo Pues nada, como siempre digo, vamos a edición y vemos cómo se hace Bien, como veis yo ya estoy aquí en la ventana de crear un DVD porque imaginaros de que yo ya tengo aquí los vídeos ya creados con la música, con los efectos, con todo lo que yo quiera Estos ya son vídeos terminados, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si queremos o no un menú de introducción un vídeo de introducción, mejor dicho Entonces, esto nos va a servir ahora para hacer nuestro DVD Tenemos aquí el vídeo de introducción y luego cuatro vídeos más que serán los que oirán dentro del menú del DVD Si queremos más vídeos aquí tenemos más apartados o sea, más menús para poner más vídeos dentro de este menú Yo ahora os enseñaré cómo hacerlo con cuatro y vosotros, dependiendo de los que tengáis pues vais a elegir un menú o vais a elegir otro Los menús, recordad que también se pueden personalizar y se pueden poner el fondo que nosotros queremos la música que nosotros queremos y las fotografías que queremos Entonces, yo ahora lo voy a hacer con con un menú de... vamos a suponer que quiero, por ejemplo pues, este mismo tengo el menú de inicio y este va a ser simplemente el que dé paso al DVD Venimos aquí a editar y este no tiene ningún misterio simplemente vamos a poner un botón en el que enlazaremos con el siguiente Aquí, en su texto aquí puedes poner el texto que tú quieras Vamos aquí a configuración de texto y desde aquí podemos elegir o sea, podemos poner el texto que nosotros queremos la fuente, el tamaño, todo Luego, si veo que este vídeo tiene muchas reproducciones si que os gusta pues ya entraré más en detalle en estos botones que tenemos aquí que son nuevos que simplemente sirven para ponerlos en ventanas y son botones de animación botones para el menú de DVD que es lo nuevo que tiene que tenemos en Pinnacle 23 Bien, una vez que tenemos el título puesto aquí lo único que tenemos que hacer es vamos a adaptarlo a donde nosotros queremos por ejemplo, vamos a ponerlo aquí y aquí le vamos a cambiar la fuente por ejemplo, esta seleccionamos el texto si no, no hacemos nada y la cambiamos ahora le voy a poner esta vale, así ya se ve mejor ahora, aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? esto no nos interesa ahora mismo porque este, recordad que va a ser el menú de inicio pues simplemente lo borramos también venimos aquí y borramos ese apartado ahora este de aquí podemos cambiar el nombre o dejarlo tal cual que este será el que vamos a enlazar el botón que vamos a enlazar con el siguiente menú entonces este yo lo voy a dejar y este de aquí también voy a eliminarlo vale, perfecto ya lo tengo todo entonces esto de aquí lo voy a poner aquí en el centro recordad que por aquí podéis poner vuestra fotografía o podéis poner un vídeo una vez más si veo que este vídeo tiene aceptación pues ya explicaré un poquito más en detalle cómo hacerlo y le damos a aceptar ahora vamos a seleccionar el siguiente menú de DVD y lo ponemos aquí al lado ahora aquí en el primer menú este el de inicio lo que tenemos que hacer es venirnos aquí donde pone C1 y lo vamos a enlazar con el menú número 2 vale ahora ya está el menú de inicio ya lo tenemos enlazado con el menú número 2 ahora venimos al menú número 2 y lo que tenemos que hacer es lo siguiente ponemos aquí el cursor el cabezal de reproducción ahí seleccionamos el primer vídeo y ponemos una etiqueta que será C1 y como veis al ponerlo aquí el cabezal de reproducción el primer vídeo ya se ha hecho este será el primer vídeo que salga cuando pongamos el DVD y luego saldrá el menú bien ahora nos venimos aquí al menú número 2 y como veis ya se ha enlazado con el capítulo 1 veis aquí ya lo tengo enlazado C1 con el primer vídeo ahora vamos al segundo vídeo y hacemos exactamente lo mismo ponemos aquí un enlace se ha vuelto a marcar C1 volvemos aquí y ahora este C1 es este vídeo no os preocupéis no pasa nada este C2 sería este pero podemos cambiar el orden nosotros ahora vamos a poner aquí etiquetas de estas perdón enlaces ponemos aquí el cabezal de reproducción en el inicio del tercer vídeo y ponemos otro enlace C1 y ahora nos venimos aquí al último y volvemos a hacer lo mismo bien ahora tenemos 1 2 3 y 4 si queremos podemos cambiar el orden podemos poner este aquí y este aquí pero recordar ponerlo justo en el principio del vídeo y ahora este lo voy a desplazar hacia aquí ahí veis aquí ya lo había puesto mal por lo que tengo que ponerlo en su sitio si queréis ser más precisos siempre podéis hacer la barra de tareas mucho más grande perdón la línea de tiempo vale ahora ya lo tengo bien y voy a cambiar las siguientes los siguientes enlaces este lo voy a poner aquí de momento y este me lo llevo aquí a su orden correcto y ahora voy a poner el C2 en el vídeo número 2 bien ahora tendría que ir aquí al menú número 2 y comprobar que estos enlaces están bien puestos vale tengo aquí el C1 que sería este el C2 C3 y C4 está todo bien puesto ahora venimos aquí a editar bien una vez que le hemos dado al botón de editar nos va a salir el segundo DVD el segundo menú mejor dicho aquí podemos hacer exactamente lo mismo introducir aquí nuestro título y después este de aquí lo vamos a enlazar con el menú número 1 siguiente o anterior pues como queráis vosotros si lo queréis dejar o o ponerlo esto es para que pongáis para que vayáis pasando de un vídeo al otro o para ir retrocediendo bien una vez que lo tengamos todo simplemente sería venir a exportar y ya tendríamos el DVD recordar de que aquí también podéis seguir evitando y poniendo más por ejemplo efectos de sonido o poner fotografías o lo que vosotros queráis pero recordar que en esta ocasión tiene que ser justo en medio o sea entre un capítulo y el otro no podéis poner una fotografía aquí por ejemplo porque no os cogería el final de un vídeo con el principio del otro y esto no quedaría bien entonces todo lo que vayáis a editar por aquí en el en el menú de DVD en la línea de tiempo del DVD tiene que estar justo entre los capítulos que yo ahora quiero modificar este vídeo de aquí y ponerle otra música o ponerle cualquier cosa tengo que tener la precaución de hacerlo en este espacio de aquí vale ahora nos dimos aquí a exportar y bien pues una vez aquí en exportar lo único que nos quedaría sería poner el nombre a nuestro disco formato DVD o Blu-ray lo que vosotros queráis o estas dos opciones el AVCHD Adaptar a disco y como dije en un anterior tutorial os lo dejaré por aquí ahora arriba en el caso de que no lleguemos a la totalidad de la capacidad del DVD podemos poner mejor calidad o adaptar a disco si vemos que vamos rozando la capacidad del disco después aquí podéis poner WD 2.0 PCM o MP2 lo que vosotros queráis el tamaño del disco ya sea un disco estándar o uno de doble capa o uno de doble capa y después aquí en esta parte de aquí como yo siempre digo yo soy de hacer un formato ISO después de poner aquí archivo ISO creo la imagen del disco no lo grabo directamente con Pinacle hago la imagen de disco y cuando ya está hecha la imagen de disco simplemente es dar un doble clic a esta imagen que está en la carpeta de vídeos y se os abrirá el programa que vosotros tengáis para grabar DVDs como puede ser el Nero o cualquier otro igual que siempre he dicho en todos los vídeos pues bien amigos como siempre espero de que este vídeo os haya gustado os haya servido de ayuda si es así por favor darle un like compartirlo suscribiros al canal y sobre todo darle a la campanita que está por aquí debajo y así en teoría YouTube os avisará para que estéis al tanto de los nuevos trabajos que voy haciendo y si no por aquí os dejaré un vídeo con una aplicación que he hecho yo entonces ahí yo iré publicando todos los vídeos que voy haciendo y si no en Facebook ya lo sabéis hasta el próximo vídeo